Sentimiento Saca un minuto de tu tiempo y ven a hablar conmigo Si tú sabes que así como se quiere tanto una persona Así también se olvida, pero sé que es lo que quieres Corre, tú así lo quieres y así será Yo busco otro camino, con ganas de tirar mis penas al olvido Voy a ignorarte como una hoja seca en el camino Te quiero tanto, pero voy a arrepentirme de haberte querido Voy a ignorarte como una hoja seca en el camino Te quiero tanto, pero voy a arrepentirme de haberte querido No te sorprendas cuando diga vete No te sorprendas cuando ya no hable de ti Y si una vez te recuerdo otra vez Voy a tratar de olvidarte en un segundo Todo se acaba, todo se olvida Así voy a pensar si te recuerdo Todo se acaba, todo se olvida Así voy a pensar si te recuerdo Escucha la razón de mi palabra amor Escucha mis motivos Recuerda que el tiempo no regresa y luego te lamentas De todo lo perdido Pero sé que es lo que quieres Perfecto si lo quieres y será No vivo de ilusiones Por eso trato de olvidar estos amores Y aunque me mate el alma por dejarte Aunque me duela Yo no te rogaré, mejor es que se acabe Es otro a mi camino Y aunque me mate el alma por dejarte Aunque me duela Yo no te rogaré, mejor es que se acabe Es otro a mi camino No te sorprendas cuando diga vete No te sorprendas cuando ya no hable de ti Que si una vez te recuerdo otra vez Voy a tratar de olvidarte en un segundo Todo se acaba y todo se olvida Así voy a pensar si te recuerdo Todo se acaba y todo se olvida Así voy a pensar si te recuerdo Música Música ¡Gracias!